Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el morir una vez más con Diablo 3, temporada 23 El día de hoy, una nueva build de Bárbaro Y una nueva build de Bárbaro, Lod Es decir, vamos a explicar justamente Esa modalidad De jugar, ¿no? Estos personajes con Todo enfocando a lo que es Esta gema legendaria llamada Legado de los sueños, justamente es Lod La sigla en inglés, Legacy of Dreams Ya tenemos un montón de guías Lod realmente Aquí en el canal, y bueno, una más Y una más para Bárbaro, en este caso Así como yo les traje La guía del Bárbaro Lod para Frenesí Con esa habilidad, el día de hoy vamos a estar potenciando Esta habilidad, ¿sí? El martillo De los ancestros, porque tenemos varios Objetos que potencian esta mecánica Y que podemos jugar pura y exclusivamente matando Todo solo con esta habilidad Y bueno, es un poquito lo que vamos a estar intentando Hacer el día de hoy, aunque sea Y vamos a ver hasta dónde llegamos, quizás no rinda Tanto como lo que es la build Lod De Frenesí, pero sí que vamos a ver Qué tal se nos puede ir dando Con esta build, ¿verdad? Bien, quizás el problema principal Que puede llegar a tener El Bárbaro Lod de martillo Es el tema De la dureza, quizás sea ese Su principal debilidad Más allá de eso, vamos a andar bastante bien Vamos a empezar con las habilidades, ¿sí? Vamos a ir con el grito de guerra De la voz de la experiencia Ustedes ya saben, nos da probabilidad De esquivar ataques Martillo de los ancestros Con la reuna a triturar Porque es de las que hace más daño Y orientamos todo nuestro daño A daño de fuego Muy, muy importante esto Ya van a ver por qué Bien, aquí El activador de la sortija de poder Ustedes ya saben que La sortija de poder Está en el 95% de las build de Bárbaro ¿Por qué? Porque en realidad es Una de sus pocas maneras De tener dureza Entonces, sí o sí Casi todas las build lo van a llevar ¿Cómo activás la sortija de poder? Bueno, con tres habilidades Salto ofensivo Pisotón O la carga brutal En esta oportunidad Yo voy a utilizar pisotón Quizás a ustedes Si no se sienten tan confianzudos Pueden ir con carga brutal Y con la runa de apisonadora Porque justamente tenés tres cargas Y te podés mover bastante y demás Yo prefiero en este caso Pisotón con atracción aplastante ¿Por qué? Porque en realidad Lo que quiero hacer es Atraer a los enemigos A mi ubicación Para romperles la cara De un martillazo Básicamente es esa La idea Bien Vamos con otro grito La ira guerrera Con derramamiento de sangre Está muy bien Vamos teniendo además Un poquito más de daño de área Lo cual está bastante bien La cólera Bueno Gigante ágil En realidad Vamos a utilizar todas las runas Porque vamos a llevar Los brazaletes de Mortik En el cubo de canai Que más adelante lo vamos a ver Llamada de los ancestros Con la runa de todos Para uno ¿Por qué? Se preguntarán ustedes Bueno Porque justamente Es un 50% de reducción de daño Mientras la llamada de los ancestros Se está activa Lo cual viene muy muy bien Para la dureza De la build Pasivas Bueno ustedes ya saben Estoy en hardcore Necesito nervios De acero Pero sin embargo Podemos llevar otras Y yo siempre les trato de Dar las variantes Si no juegan hardcore En este caso Si no juega hardcore En vez de nervios de acero Podrías poner pendenciero La cual está muy bien Pendenciero viene Viene muy pero que muy bien Para justamente Terminar de Reventar a los enemigos Lo cual está muy bien Porque además A lo largo de la falla Siempre vamos a estar rodeados De muchos enemigos Y ese 20% extra de daño Viene muy muy bien Desenfreno Inmisericordia Rabia Furibunda Y como llevamos El amuleto De fuego infernal Esto quiere decir Que tenemos una quinta pasiva Que es Don de Vulcato Recuerden ustedes Si te sale El amuleto de fuego infernal Con cualquiera de estas cuatro Lo reemplazas Y así tenés La quinta pasiva Que realmente Le sacas muchísimo provecho Bien Este es el amuleto Que vamos a utilizar En cuanto a gemas legendarias Ya habíamos hablado Legado de los sueños Afligidos Y apresados Es decir Todo orientado a daño Ojo con esta build Que no es para nada Floja en cuanto a daño Si que floja en cuanto a dureza Pero bueno Vamos a tratar de matar A los enemigos Antes de que nos maten a nosotros ¿Cómo se constituye Esta build entonces? Bien Vamos con una shingle Una shingle Ancestral en lo posible Todo el equipo Si muchachos Para poder obtener El segundo beneficio De la gema Legado de los sueños Así que Atención con eso Bien El equipo Por supuesto que despiadada Tiene que ir ¿Por qué? Porque mientras Estén activos Tanto la cólera Como el chamo de los ancestros Haces un 250% más de daño Con el martillo de los ancestros Esto es bestial Es un potenciador enorme Y ya lo van a ver La diferencia Cuando tenemos esto activo Y cuando no Así que es brutal Realmente Aquí por ejemplo En vez de vitalidad Ustedes le podrían poner Velocidad de ataque Lo cual vendría muy bien Yo como estoy en hardcore Repito Preciso Una base de vida Más que necesaria Para poder Estar un poquito Ahí Sobrevivir ¿Verdad? Bien La shingle Como les decía Bajamos mucho Los tiempos de reutilización Porque es muy muy necesario Que estas dos habilidades Estén activas Todo el tiempo Si no lo están Mal vamos Bien En cuanto a botas Aquí hay dos variantes Yo llevo estas Las cuales están Muy muy bien Además son ancestrales ¿Verdad? Pero quizás Lo mejor sería Llevar las botas ilusorias Las botas ilusorias Justamente podemos Evitar Pelear con algunos enemigos Que no necesitamos Pelearnos Y seguir Directamente a los élites Y machacar élites Que es básicamente La idea de esta build Así que bueno Más o menos por ahí Les dejo las variantes Yo como esta No la tengo ancestral Y no la quiero reforjar Una y otra vez Para simplemente Hacer esta guía Porque no la voy a jugar Mucho Esta build Prefiero la load De frenesí Así que bueno Más o menos por ahí Va la mano Por eso les digo Que si ustedes tienen Unas botas ilusorias Ancestrales O por supuesto Primigenias Colóquenlas en la build Que van a andar Un poquillito mejor Que con estas Bien Pantalón Lo mismo Pantalón Blackton ¿Por qué? Porque es una build Orientada al daño de fuego Así que hay que potenciarlo ¿Cómo lo potenciamos? Y miren ustedes De esta manera De esta manera Es la mejor manera De potenciarlo Sobre todo Si tenés unos Blacktors Que están bastante bien En este sentido Por ejemplo Aquí voy con unos Blacktors Que estén bastante bien Y unos Blacktors Que tengas el elemento Si tenés los Blacktors Que tiene Los tres estadísticas Bases Que vos vas a necesitar Como bárbaro Que es fuerza Vitalidad Y resistencia A todos los elementos Está muy bien Tiene dos huecos Y encima Le podemos cambiar El elemento Entonces yo juego Una build de rayo Lo puedo cambiar El elemento Simplemente a rayo Y yo puedo seguir Reutilizando Estos pantalones Lo cual está muy bien Así que por ese lado Bárbaro Bien Cinturón Hora Bruja ¿Por qué Hora Bruja? Porque es el único Cinturón que tiene Daño de golpe crítico Velocidad de ataque Hay algunos que tienen Pero Daño de golpe crítico Es brutal Entonces se combinan Esas dos cosas Y tenés un potenciador De daño bestial Así que Ni siquiera necesitamos El elemento principal Que es la fuerza Necesitamos la velocidad de ataque Y el daño de golpe crítico El cual nos viene muy bien Y ancestral por supuesto La armadura ancestral Nuevamente Y La cota de brazas Tiene la particularidad Que siempre va a potenciar Las habilidades de fuego Y a su vez Reduce el coste De los recursos De las habilidades de fuego Vamos a ir Todo daño de fuego La corona de Leoric Ya la conocemos Viene muy bien Para mucho más Reducción de tiempos El amuleto Ya les comenté Y estaría bueno Que sea ancestral En este caso No tengo uno bueno Ancestral Así que Hice un millón Realmente esta temporada Un millón de amuletos De fuego infernal Y son todos malísimos Los brazales Los brazales Están bastante bien Por supuesto que Vamos a necesitar esto Porque nos potencia El daño de martillo De los ancestros Encima es ancestral Y potencia de daño De fuego Muy muy bienvenido Una lástima que Si ustedes mantienen Presionado el control Estamos muy lejos Del tope Del daño Que nos puede dar Es un 500% Y nosotros estamos En 412% Flojito Pero bueno Es por ahora Lo que tenemos Sortija de poder Como les dije Una lástima Que no sea ancestral Pero si que tiene Buenas estadísticas Y además tenemos El límite Es decir El tope Del 80% De daño reducido Eso viene muy muy bien Por aquí un elemento Que está prácticamente perfecto Es espectacular Entonces ahí lo tenemos Ancestral Claro está Otra vez ancestrales Puños del mago Seguimos potenciando Habilidades de fuego Esto viene muy muy bien Hombreras ancestrales También ¿Por qué furia de los ancestros? Porque nuestros ancestros Cuando saquemos La llamada de los ancestros Ellos van a golpear Por nosotros Y nos van a llenar La furia La furia que necesitamos Para reventarlos Con el martillo De los ancestros Y sacarle provecho A la pasiva de radio Furibunda Que hacemos 25% Más de daño Cuando el recurso Está a tope Y más o menos Por ahí va La constitución de la web Algunas variantes Como les dije Las botas ilusorias Si te querés poner Las botas ilusorias Siempre y cuando las tengas Repito Ancestrales Si no No vale la pena Al igual que la unidad Si tenés una unidad ancestral Viene muy bien Y por supuesto Que le tenés que colocar Una unidad Al seguidor Si no No sirve para nada Llevar equipada La unidad Bien Bueno Ya hicimos entonces Esa aclaración Vamos a guardar Entonces todas estas cosas Sin más Perfecto Vamos a dejar esto por aquí Y vamos a testear A testear la build Diría yo que rinde Menos Que su otra Digamos Variante Que es con frenesí Pero de igual manera Rinde y rinde mucho Vamos a comenzar Quizás con una 75 Y vamos viendo Vamos viendo Que tal se maneja Repito En cuanto a dureza Carece y mucho Pero en cuanto a daño Está extremadamente bien Sobre todo cuando tenemos Estas dos habilidades Activas Ya que se activa también Este efecto de 250% Más de daño Con el martillo De los ancestros Es brutal realmente Vamos a testearla Y vemos que tal Se da Que tal rinde Y repito Querés más movilidad Sacate el pisotón Y ponete la carga brutal Vas a andar mucho mejor A mí me gusta el pisotón Por dos razones Primero Tengo un control enorme Sobre los enemigos Porque los aturdimos Y los mantenemos quietos Y segundo Los traigo hacia mí Y para reventar Y para reventar de un martillazo Le podemos pegar A un montón de enemigos Que realmente viene Muy pero que muy bien Vamos a testear Y vamos a ver Que tal va Esta build Bien Una 75 Había dicho Vamos a comenzar Por una 75 A ver que tal Y bien entramos Los gritos Ustedes ya saben Pisotón Y nos tiramos todo Ya activamos las Ahí está Activamos la cólera Activamos también Los ancestros Y ahí vamos reventando Un poquito No se olviden de Tenemos 8 segundos Mientras está activo El efecto de la sortija De poder Con la reducción de daño Por lo tanto No se olviden de ir tirando El pisotón O la carga brutal O el salto Si les gusta jugar con salto Y el activador Que ustedes tengan Disponible Para poder utilizar Justamente Ese 80% De reducción de daño Bien Problemas Cuando no tenemos Ambas habilidades Verán ustedes Que quizás El daño no sea de lo mejor Pero Va bastante bien Va bastante bien Matar Matamos todo Hasta que Ahí por ejemplo Ya tenemos nuevamente Activo Ambas cosas Y miren ustedes Lo que es Cuando tenemos activas Ambas cosas Reventamos realmente No se donde está el tercero Ahí estaba el otro azul Perfecto Ahí lo matamos Se activa la jingung Cuando se activa la jingung Verán ustedes Que tenemos el pisotón Todo el tiempo activo Esto está muy bien Por ejemplo Cuando llegas Al jefe de falla Que lo último Que hayas hecho Es matar algún elite Bueno El jefe de falla Realmente lo mantenés Todo el tiempo aturdido Porque tenés el pisotón Todo el tiempo activo Por lo menos Por esos 15 segundos Que te da la jingungung Así que está muy bien Otra cosa a tener en cuenta Cuando vas jugando Meterle un ojo Aquí abajo Si sabes que Después del elemento de frío Viene el elemento de fuego Nosotros Todo nuestro daño de fuego Es un 200% más de daño Durante esos 4 segundos Que está activo El elemento de fuego Si Está bastante bien La build Miren Ahí viene el elemento de fuego Son 4 segunditos Que vas a tener Para por lo menos Reventar a los enemigos Miren ustedes El daño que le hacemos Realmente a los elites Los reventamos Como siempre les digo Cuando llevas la jingungungung Tenés que matar A todos los elites No te olvides de ninguno Porque en definitiva Esa es la manera Que vos tenés De reiniciar El efecto de la jingungungung Y por lo tanto Reducir los Los tiempos de reutilización Bien Problemas Ya los están viendo El tema de la dureza Vieron que Cuando no tenemos activa El efecto de la sortija de poder Está bastante complicado Bien Pero También vieron esto Reventamos realmente Reventamos Tenemos muchísimo daño Y muchísimo control Sobre los enemigos Gracias al pisotón Miren esto Ya tengo activo de nuevo Las dos cosas Para poder reventar A este elite enemigo Y ahí nuevamente La jingungung Y su reinicio De los tiempos de reutilización Lo cual está muy bien Ahí está Perfecto Bueno No está mal realmente Es una muy buena variante Ahora vamos a hablar un poquito Cuando termine En esta falla 75 Vamos a hablar un poquito Acerca de las distintas variantes Para el cubo de canai Si Ustedes me podrán decir Bueno pero el cubo de canai Quizás no tenga Si Hay muchas variantes Para el cubo de canai Porque hay quizás Algunas maneras de jugarlo Un poquito más safe Esta buen Yo en este caso Estoy todo orientado a daño A pesar de estar jugándole En hardcore Recuerden eso Yo lo estoy jugando en hardcore Esto hace que Si nos morimos Perdemos todo Pero De igual manera No pasa nada Porque estoy Bastante acostumbrado Ya a jugar quizás Hardcore Toda esta temporada Y bueno Y vamos bastante bien Realmente Así que Por ese lado No debería haber muchos inconvenientes Vamos a ver que tal Quizás Se nos va dando Ni bien le vayamos subiendo La dificultad También Porque eso De eso se trata También Ahí está Aquí nuevamente Si Antes de matar a todos Los enemigos Si tenés activa La cólera Y los ancestros Trata de usarlos Porque una vez Que matas A los élites Bueno Justamente ahí Te va a reiniciar Nuevamente Los tiempos Si Es muy muy importante Que tengan en cuenta eso Y ahora bueno Nos vamos al próximo nivel Porque pareciera que Este ya no tiene Mucho más Para ofrecernos Bueno Este es un buen mapa Como siempre Estos mapas abiertos Son buenísimos Un poder Justito llega Para matar Al jefe De falla Vamos a ver Que tal nos va Activamos entonces Y ahí Pisotón Miren ustedes Lo reventamos Al jefe de falla Ni la vio venir Realmente Así que Estuvo bastante Bastante bien Por este lado Entonces Bien Sigamos subiendo Algunas gemas Estoy subiendo ahora Otra de estas toxinas Porque Hay que llevarla A nivel 100 Más o menos Para hacer Otro cal Desampara salvaje Que en realidad Ese es un poquito El objetivo De la temporada Llegar lo más lejos Posible Con salvajes Así que Ya vamos a estar viendo Que tal se da eso A ver Una 75 En menos de 4 minutos No está mal Para una will Recuerden ustedes Que no tiene carga brutal Ni salto ofensivo Es decir Movilidad prácticamente nula Porque lo único que hacemos Es correr de un lado Para el otro Entonces Un poquito acotado Bien En cuanto a Q de cana Y ustedes ya saben El martillo de los ancestros Para que haga más daño Esto es importantísimo Es un arma poderosa A dos manos Para aquellos que no sepan Como conseguirla Así La van a poder conseguir Refuerzo de Mórtic Como les decía Estos brazales son excelentes Recordá Si tenés Unos muy buenos brazales De Mórtic Ancestrales Los llevas equipados Que te necesitan Habilidades de fuego Y llevas este En el Q de cana Y para poder sacarle El 500% Más de daño Al martillo De los ancestros Yo no tengo Un Mórtic Ancestral Entonces No lo llevo Básicamente Y por eso llevo Estos equipados Que además me dan Las estadísticas Que estoy necesitando Y por último Un zodíaco Aquí Repito Acá tenés dos variantes Podés poner La sortija de poder acá Te podés colocar la unidad Y así lo haces Bastante más Defensivo Quizás Ahí vas a empezar A tener problemas Con el tema De la reducción de tiempos Es muy muy necesario Llevar zodíaco Para eso Para reducir los tiempos Mucho mucho más rápido De lo que Podrías hacerlo Quizás De otra manera Vamos a aumentar Un poquito la dificultad Y vamos viendo Que tal Se nos va dando Esta build Entonces Vamos Con un 80 quizás Vamos con un 80 Vamos a ver Cómo se comporta Esta build En un 80 Que quizás acá Ya empezamos a sufrir Un poquito más Con respecto a la Dureza ¿Verdad? Recuerden eso La dureza quizás Sea donde nosotros Sufrimos más Miren ustedes En cuanto a daño Estamos muy muy bien Pero dureza Van a empezar a ver Que quizás Suframos un poquito Un poquito más Vamos a ver qué tal Aquí por ejemplo Este elite cayó Sin mayores inconvenientes Ya vamos matando Dos elites Tuvimos la suerte Entre comillas De que tuvimos elites Y bien comenzó la falla ¿Sí? Cosa de que pudimos Con la primera activación De la cólera Pudimos ya liquidar Dos elites Aquí la nueva Activación de la cólera Pudimos matar a otro elite Lo cual está muy bien Y ahora hay que empezar A spamear un poquito El pisotón ¿Sí? Recuerden que tenemos pisotón Esto es lo que les decía yo Con las botas ilusorias Para poder caminar Para poder caminar entre los enemigos Y que no molesten ¿Sí? Básicamente los enemigos Van a empezar a estar por ahí Y te van a empezar a molestar Y bueno Para evitar eso justamente La idea es que utilices Las botas ilusorias Y podés correr Sin que los enemigos Se te interpongan En el camino ¿Verdad? Bien Aquí nuevamente Un pisotón Reventamos Bueno Un canalizador A esta huel El canalizador Le viene excelente Realmente Porque es una de las Virtudes que tiene El hecho de tener Todo el tiempo activo Lo que es La cólera Y la llamada De los ancestros Vamos a andar muy muy bien Gracias a este Canalizador Que agarramos recién Así que bueno Vamos a ir muy bien Realmente Vamos a Volver a activar nuevamente La cólera A ver si acá abajo Tenemos No hay elite Bueno no pasa nada Nos vamos Sin más de este nivel A mantener activa La pasiva de desenfreno Recuerden eso también Para que no se nos vaya Aquí por ejemplo Le meto un pisotón a ese Ahí está A no perder el efecto De la pasiva de desenfreno Por favor Eso siempre siempre Tenganlo en cuenta Es un 25% más de fuerza Ni siquiera de daño De fuerza Imagínense Las estadísticas Que nos está dando Esa pasiva Aquí agarramos todo eso Perfecto Ese elite Realmente lo reventamos Muy muy facilito Ahora viene el elemento de fuego Bueno Hay que estar un poquito Más atentos al elemento de fuego Ahora A medida que le va subiendo Un poquito la dificultad La falla ¿Verdad? Para no quizás Pasar alguna A su sobra Ahí está Impecable Bien Ahí no hay No hay nada Me estoy yendo quizás A un callejón Sin salida Vayamos por este otro lado Y eso es lo que les decía Del pisotón ¿No? Como es una build Que realmente necesitas Tener cerca Al enemigo Para golpearlo Y que vos no te podes mover Muy muy rápido Y bueno Necesitas atraerlos Con el pisotón Para terminar de reventarlo Realmente Así que Eso es lo que Básicamente estoy haciendo Vamos a ver si podemos Ahí está Le metí un buen pisotón Allí Otro elite Y miren ustedes Ahí abajo Tenemos un pilón De velocidad Me gustaría sacar Ahí está Impecable Ahora En cualquier momento Matando ese Ya tenemos el reinicio De la shingle Y miren ustedes Nuevamente La cólera Y los ancestros Perfecto Un pilón de velocidad Ya saben ustedes Que nos viene muy muy bien Ahí está Porque cuando una build Carece de velocidad O en realidad Carece de movilidad ¿Sí? Quizás Cuando obtenés Esa movilidad Por parte de un pilón De velocidad Bien espectacular Acá matamos otro elite Miren ustedes Como nos reinicia Los tiempos Y ahora ojito Cuidado cuando no tenemos La cólera Ni los ancestros Baja drásticamente Nuestra dureza ¿Sí? Recuerden eso Aquí bueno Aquí hay doble elite Vamos a tirar cólera Pero igual Ya sacamos al jefe de falla Y vamos a ver Cuanto nos dura Este jefe de falla Teniendo en cuenta que Ahí está Ahí le metemos otro stun Ven lo que les decía ¿No? Cuando tenés El reinicio De la shingle Es importantísimo Meter muchos Pisotón Porque el jefe de falla Prácticamente no va a poder Hacer nada Gracias a que vos Lo estás reventando Todo el tiempo Con el pisotón Y no lo estás dejando Hacer nada Y eso es muy importante También y a tener en cuenta Bien Esto era un 80 Si mal no recuerdo Que le pusimos de Dificultad de falla Bien Vamos a hacer una Un poquito más alta Tampoco me quiero exceder mucho Porque quiero seguir explicando Y mientras voy hablando Y les voy contando Cómo hacer A veces me distraigo Entonces no es que no pueda Llegar más lejos Sino que nos va a ir bien Hicimos un 80 Menos tiempo Que la 75 Quizás ligamos un poquito Con lo que son los mapas Sacamos varios pilones Tuvimos varios grupos De dos élites juntos Eso es cierto Pero quizás jugando Un poquito más concentrado Podés sacar estos tiempos Que están muy muy bien Un 80 en 3 minutos 20 Es un buen tiempo Así que ahora Vamos a ver si le subimos Un poquito la dificultad A ver qué tal Se sigue comportando Esta build Bien Vamos con un 85 Vamos con un 85 Y vamos escalando un poquito Miren Ni bien ingresamos Ahí un élite Ni bien entramos Entonces le damos Al amigo acá Con escudo Así que Hay que prepararse un poquito Cuando tiene escudo Molesta bastante Sí Porque evitamos Porque bueno Porque no le hacemos nada Básicamente No le hacemos daño Bien Ahora está el elemento de frío Ahora viene el elemento de fuego Lo reventamos realmente Muy muy sencillito Vamos a ver si traemos A este otro Para reventarlo también Antes de Exactamente Perdimos la cólera Y los ancestros Vamos a ver qué tal nos va Cuando no tenemos Ni la cólera Ni los ancestros Ahora sí que lo tenemos Bien Miren ustedes la diferencia No solo la diferencia de daño Sino la diferencia de dureza Recuerden eso Esta build es un poquito más frágil ¿Sí? De lo que estamos acostumbrados A ver quizás Aquí en el canal Porque Bueno Porque como les decía Yo estoy jugando hardcore Y trato de que algunas builds Sean un poquito más duras De lo que Costumbrados De lo que estamos acostumbrados A ver Para evitar morir Pero de igual manera Esta build se la está bancando Bastante bien Está todo orientado a daño Recuerden eso Lo único defensivo Entre comillas Que podemos llegar a tener Son Por ejemplo La pasiva La pasiva nervios a cero Pero bueno Tampoco es la gran cosa Realmente Con respecto a lo que es Algo extremadamente defensivo Ni mucho menos Ahí está Bien Ojo acá A ver Un electrificado Vamos a meter un pisotón Muy bien Sacamos al elite Ahí vamos a meter Otro pisotón Metemos eso Ahí está Bueno No está mal No está mal No está mal Quizás Ahí sufrimos un poquito De daño Bastante lógico Teniendo en cuenta Que ya una falla 85 Vas a empezar a sufrir Más daño De lo normal Quizás Por ahí va la mano Aquí ese siguió de largo Ese elite No sé por qué Fue derecho A los ancestros ¿Qué te hicieron los ancestros? Ahí está Y ven lo que les comentaba Del pisotón Para mí esto es muy importante Es decir Si yo tengo que correr Hacia los enemigos Para poder hacerles algo Bueno Miren Ven lo que les decía Me distraigo Empiezo a explicarles Y por eso quizás No saltó la pasiva del servidor Pero eso Si yo tengo que correr Hacia los enemigos No es mejor que yo Los aturda Y encima Los traiga Hacia mi ubicación Eso está muy bien ¿Sí? Ahora con un protector Vamos a andar mucho más tranquilos Realmente Ahí está Sin mayores problemas Realmente Sin mayores inconvenientes Vamos a estar muy muy bien Con esto Con este protector Vamos a estar un buen ratito Además con el protector Pero Lo que les decía Ahí nos saltó la pasiva del servidor Por una cuestión De que a veces yo me distraigo Y a no perder de vista La sortija de poder ¿Sí? Es un 80% de reducción de daño Y básicamente Nuestra mejor Manera de protegernos ¿Sí? Nuestra mejor manera Que tenemos nosotros De poder reducir El daño Que nos están haciendo Bien Aquí nuevamente Ahí está Perfecto Ahí tenemos La cólera y demás Y bueno Y este élite Termina cayendo Ahí está Perfecto Acá vamos a meter Un pisotón Para poder activar La jingung Con ese Metemos pisotón De nuevo Y ahora sí Jefe de falla Vamos a ver Que tal un jefe de falla Como les decía Nivel 85 Bueno En el elemento de fuego Realmente Nuestro daño Es absolutamente Bestial Ni hablar Si encima Tenemos las dos cosas Activas Tanto cólera Como ancestros Andamos Andamos realmente Muy muy bien Bueno Esto fue una falla 85 Lógicamente Tiene un potencial De hacer una 100 Sin mayores problemas De verdad Se los digo ¿Cuál es el tema? Y bueno Que la vida Te va a estar bajando Que vas a tener Quizás algún desliz Si no Metes pisotón Si no tenés El activador De la sortija De poder Ahí a mano Realmente Quizás eso Sea uno De los problemas Miren ustedes Un 85 En menos De 3 minutos Es un muy Muy buen Tiempo Esta build Tiene muchísimo Potencial Por delante Para seguir Escalando Si no te gusta Sufrir mucho En vez de un Mortick Bueno En vez de Mortick Acá Colócate Una Coraza Kila Pero de igual Manera Realmente Si te pones Una Coraza Kila Tampoco es Para tanto Si te querés Equipar Una Coraza Kila Que tengas Ancestral También está bien Ten en cuenta Que vas a perder Mucho Mucho Daño Así que por ese lado Tenedlo en cuenta Miren ustedes Les voy a mostrar Un poquito Si Les voy a mostrar Por aquí Tengo Una Coraza Kila Tengo que tener De las otras Builds Que les traje Aquí Si yo me coloco La Coraza Kila Si es cierto Tengo un 50% Más de reducción De daño Pero pierdo Muchísima Utilidad Si Porque miren Pierdo casi Un 30% Del costo De los recursos Nosotros estamos Spameando Es decir Utilizando Todo el tiempo El martillo De los ancestros Y encima Un 18% De mis habilidades De fuego Es decir Todo mi daño Y como que no quiero Perder ese extra De daño Que vimos Que está muy bien Y que está tremendo Ir reventando A todos los enemigos Con ese daño Con ese daño Así que bueno Me parece Que es una build Muy viable Podés escalar Y mucho En lo que es El ranking De una load Recuerden Ustedes Nosotros estamos Actualmente En una 95 En 6 minutos Con la de Que les traje Más allá de eso Estamos en el top 15 Y podemos Tenemos un margen De mejora Enorme Realmente Ustedes vieron Que hicimos Una 85 En menos De 3 minutos Esto es Básicamente El potencial Que tiene Realmente Esta build Y está Absolutamente Tremenda Gente Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Bueno Le dan me gusta Se suscríben Lo comparten Me dejan en un comentario A ver que les parece Y nos veremos en el próximo video Hasta la próxima Salute Salute